NOS DIMOS TODO LO QUE SE NOSIÓ NOS DIMOS TODO ESO Y MUCHO MÁS PA DESPUÉS RECONOCERNOS OTRA VEZ Y NOS DAMOS TODO LO QUE SE NOS DA NOS DAMOS TODO ESO Y MUCHO MÁS AMANECER COLGADO DE TUS LABIOS BRILLAS Y BRILLAS TAN LINDO Y BRILLAMOS JUNTOS ENTRE PESTAÑAS DIVINA SONRISA ABRAZO DE LUNA DE LUNA LLENA MÁS 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 SONRISA Abrazo de luna, de luna llena Y así, juntito a los dos Y así, lo que se nació Y así, juntito a los dos Y así, lo que se nos da Y así, lo que se nos da Y así, lo que se nos da